Bienvenidos sean todos a su segunda entrega de Tunificados, en esta ocasión les hablaremos de la 45 entrega de los Annie Awards, la ceremonia más importante en lo concerniente a la producción de este mundo de la animación, igual que la vez pasada atendemos en esta esquina al increíble Arturo Tunes y a nuestro gran amigo Chucho Calderón de la Zona 0. El mundo de la animación ya ha repartido lo que podrían considerarse como sus homólogos de los Oscars, los premios Annie, ha habido muchas sorpresas, han llegado nuevos candidatos, unos han causado más polémica que otros, etc, etc, pero lo importante es que conocemos a las obras de animación que han destacado a los ojos de este gran jurado, es una premiación exclusiva para esta grandiosa industria y espero que les guste. Sí, y de hecho nosotros estuvimos viendo la entrega más reciente por completo, la vimos al derecho y al revés, encontramos mensajes satánicos dentro de ella, no se preocupen, no lo vamos a revelar. Para que tú no la veas, la vimos por ti. Sí, porque son dos horas y media de completa entrega de premios, pero encontramos muy buenas cosas en toda la ceremonia, así que sí, y de hecho estamos aquí para discutir qué se vivió en estos Annie más recientes, quiénes ganaron, quiénes no ganaron, quiénes debieron de haber ganado y cómo mejoraríamos esta entrega de premios o mejor dicho a quiénes le daríamos los premios. Sí, básicamente queremos organizar nuestros propios premios con juegos de azar y mujer, suela, no, no, espera. A todo esto queremos empezar hablando sobre los más grandes, sobre los premios más importantes de esta ceremonia. Si no saben, estos premios se dividen en dos principales categorías, los de producción y los de logros. Es por ello que queremos empezar con aquellos que son los de principal atención. Previo a este evento, también hubieron algunos nombramientos especiales, sobre los que también nos parece relevante hablar. Por ejemplo, tuvimos algunos eventos especiales como un homenaje a la fundadora de estos premios, June for Ray, la cual realmente en 1972 tomó la iniciativa de crear estos grandes premios. El mundo de la animación necesitaba este tipo de premiaciones porque verdaderamente es un gran esfuerzo el que los productores, los animadores, los guionistas hacen para traernos una historia animada, una buena historia animada. ¿Por qué no darles los premios a ellos? ¿Por qué no reconocer su grandioso trabajo? Entonces ella fue capaz, cayó en cuenta de esta idea y hizo su, como diríamos nosotros, su propia versión de los Oscars al mejor estilo animado. Y es algo muy importante porque debido a todo el talento que necesita la animación y al mismo tiempo la manera tan extraña y tan injusta que ha hecho los Oscars para desprestigiar a todo el rubro y a toda la industria, no solo con las reglas nuevas que han sacado, sino con, al llamarla como género o al ignorarla hasta 2001 para tener una nominación, esto se necesitaba bastante. Y en años recientes hemos tenido, hemos caído en cuenta de que los Anis han caído en una especie de espiral que han caído todos los premios en los cuales se ha vuelto más un juego de influencias que una premiación, pues a lo que debería ser, que es la animación. Y como han dicho muchas personas en los años pasados, como Tom Kenny en 2011, que fue, ay, ¿por qué no renombramos los Anis a los Disneys? De hecho, sí, este, el mismo Tom Kenny, que también recibió un premio en este evento, sí, este, es muy crítico también de los mismos premios. Pero efectivamente, la estructura de los mismos premios se basa en una especie como de sponsors que tienen distintos como tires, diversos, algunos son los más importantes y efectivamente se encuentra Disney, se encuentra Cartoon Network, se encuentra Amazon y ellos son como los principales patrocinadores de este evento. Entonces... Pues, ¿cómo no van a estar nominados? Exacto, ¿cómo no van a estar nominados? Son los de principal influencia en el evento. Entonces, no deja de ser también un evento sesgado y es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar este evento. Entonces, sí debemos también ser críticos a la hora de entenderlos. Pero también tienen como su parte de... Sí, no todo eso es tan mal, o sea, no son tan comprados o al menos no nominan siempre a Disney, por ejemplo, en caso de los Óscares que se han generado también controversia en el sentido de que buenas obras animadas fueron nominadas y quedan todavía en el olvido. Quedan en... Bueno, nominaron. Por lo tanto, muchos productores, muchos animadores dicen es mejor quedar nominado que incluso ganar. Porque a veces, como habíamos dicho, puede llegar a ser un juego de influencias que quien tenga más dinero, Disney, se llevará el triunfo. Sí, de hecho, precisamente que mencionan los Óscar, la misma John Foray fue una de las personas que incentivó la creación de la clasificación de largometraje en los Academy Awards atrás en 2001. Pues por desgracia, sí, lo único triste en esta industria es que aunque tengas las mejores determinaciones y la mejor actitud para hacer todo, pues sin patrocinadores no eres nadie. Sí, sin ese apoyo, sin el poder del dinero, es realmente difícil que una obra animada dé su potencial, claro, casos se han visto. Ajá, o sea, necesitas el patrocinio y necesitas a los sponsors para poder llevar a cabo tus proyectos. Es obligatorio. Y hay sponsors que sí te dicen, ah, yo te voy a patrocinar, solo agradeceme los créditos. Y hay sponsors que te dicen, ah, yo te voy a patrocinar, solo dame un premio. O que mi marca salga en tu película como cinco minutos. O haz Atlético San Pancho y que todo sea en la Copa Coca-Cola. Pero espero no ser el único que sepa esa referencia a Atlético San Pancho. O sea, espero no ser el único. Al fin y al cabo puedes tener las mejores intenciones. Yo también estoy del lado de Chucho y estos premios han ido decayendo con el paso de las décadas. Es lamentable, pero eso sí, este, yo quiero de todas formas agradecer a John Foray todo el trabajo que hizo para que fueran posibles la existencia de los mismos. Ahora esperemos se sigan creando este tipo de reconocimientos. Y es que no nos quedemos solo con los Anis y los Academy. A pesar de que nosotros también contribuimos en la difusión de los mismos, creo que la gente también debe constantemente crear como sus propias ideas y sus propios criterios sobre lo que es relevante dentro de la industria. Y que no se monopolice, por favor. Sí, exacto, que no se monopolice. Hashtag, este, vean los premios de la zona cero. Digo, este, comercial out. Pero bueno, este, también en este mismo aspecto tuvimos otras nombramientos a personas importantes dentro de la industria. Tuvimos, por ejemplo, al increíble James Baxter, que si no han visto Adventure Time, es el animador detrás de grandes obras de Dreams World y Disney. Es un increíble animador de personajes. Y es un caballo. Y es un caballo. En Adventure Time tuvo la maravillosa ventaja de ser homenajeado en dos episodios. Incluso él dio la voz del caballo. Y es lo curioso porque James Baxter se ha participado en muchas, muchas producciones. O sea, estuvo en El Rey León, estuvo haciendo el desarrollo de personajes del jorobado de Notre Dame, fue animador en El Príncipe de Egipto, fue supervisor de animación en El Camino Hacia el Dorado, en La Bella y la Bestia, incluso. Y ya sus trabajos más recientes fueron como director de animación en Kung Fu Panda. Estuvo haciendo tanto animaciones adicionales para Gravity Falls. Y ahorita últimamente lo están contratando más como una especie de consultor. O para ayudar tanto animadores que van iniciando en toda esta industria. Y estuvo haciendo esto en The Crew, en Cómo entrenar a tu Dragon 2, en El Origen de los Guardianes. Y pues estuvo también haciendo el final de Regular Show. Así que James Baxter ha hecho mucho por la industria y había que premiar a su caballo. Te queremos James Baxter, te queremos. ¿Subió con una pelota a la escenaria Sheldon? Este, no, no, desgraciadamente no. ¿Por qué? Habría sido hermoso. Pero sí pusieron el clip efectivamente de Adventure Time durante la premiación. Eso fue hermoso. Muy nostálgico. Sí. Eso fue hermoso, sí, sí. En esta ocasión de los premios ENI, tuvimos el honor de conocer al nuevo ganador de los premios, Winsor Mankay. Este premio se otorga a los más grandes de la industria de la animación. A los que más han contribuido. A los que han dejado su granito de arena. Y han entrado personas tan reconocidas como Walt Disney, Hanna Barbera, Hayao Miyazaki. Y este 2018 le tocó a Steven Hillenburg. Y ¿Quién mejor para anunciar el ganador que el mismo Tom Kenny? Tom Kenny le dio la bienvenida a su, por así decirlo, a su jefe. A quien creó su maravilloso personaje Bob Esponja. Y fue galardonado por esto. Bob Esponja ha sido una serie que ha durado bastante. Para bien o para mal. Ha contribuido al mundo de la animación. Ha dado oportunidades de trabajo. Ha sacado una muy buena película como la primera. Muy buenas temporadas. Recientemente mejoró su calidad considerablemente. Entonces, todos estos aspectos fueron tomados en cuenta para galardonear a Hillenburg en su trabajo. El año pasado, Steven fue diagnosticado con Hila. ¿Cuál es una enfermedad degenerativa y que tarde o temprano le causará la muerte? Entonces, que Hillenburg siga trabajando actualmente en Bob Esponja a pesar de su fatídica enfermedad es algo que es digno de premiar. Es algo digno de admirar de parte de él. Además de que le ha vuelto a traer esa chispa Bob Esponja que tanto necesitamos. Verdaderamente es un premio digno de la grandeza de la esponja amarilla. Sin olvidar toda la trayectoria que ha tenido Hillenburg dentro de otras series como La vida moderna de Rocco. Y su trabajo y su arduo trabajo como biólogo marino. Sí, además el evento fue de lo más emotivo. Me pareció increíble durante la ceremonia. Se supone que este Stephen Hillenburg va a subir a recibir el premio. Pero como el mismo Kenny lo dice, es la persona más ansiosa en eventos sociales de toda la vida. Entonces, Hillenburg se queda en su asiento recibiendo todos los aplausos y no es capaz de subir al escenario. Entonces, todos la aplauden, pero es tan introvertido que no logra subir al escenario de la pena. Entonces, de la manera más dulce posible, Tom Kenny le dice, bueno, yo llevo muchos años dándole voz y vida a la creación de Hillenburg. Entonces, después de todos estos años le voy a dar voz y vida al mismo Hillenburg. Y decide el dar el discurso en nombre de Hillenburg. Lo cual me pareció un acto también increíblemente, pues muy detallista de su parte. O sea, Tom Kenny recibe el premio en nombre de Hillenburg porque Hillenburg le da demasiada pena subir a recibirlo. Así que, la moraleja de la historia chicos es que Sonic dice, no se burlen de sus compañeros introvertidos. Ellos pueden tener mucho talento oculto y podrían ser mejores que ustedes. Solo que, quizá les da miedo salir ante las cámaras o no les gusta hablar. O no te burles del biólogo marino, tal vez tiene una muy buena idea dentro de él. Pasamos a los premios, damas y caballeros. Y bueno, como les habíamos mencionado, vamos a empezar con las categorías de producción. En primer lugar tenemos a la más grande de todas. La ganadora a largometraje animado. Chucho, adelante. Ok, vamos a empezar con... Coco se llevó 11 premios, Coco ganó. ¿Qué esperaban que ganara alguien más? Pues no. No, de hecho... Es Disney, ¿qué esperaban? Es Disney, ¿qué esperabas? Estaba... Ahí estaba, o sea, estaba el Capitán Cansoncillos. Estaba el Bebé en Pañales. Estaban los Minions y estaba Cars 3. ¿Qué esperaban que ganara alguien de ellos? Pues no. No, o sea, sí, o sea, es que también, o sea, le pusieron un manco, le pusieron... Al niño que babiaba y, o sea, no, no, o sea, no, no, no era posible. No era posible. Estaba arreglada esa pelea. ¿Y por qué no está Lego Batman, carajo? ¿Por qué nunca está Lego ahí? ¿Por qué? Chucho, tienes que aprender a superarlo. No, no, no lo voy a superar, voy a seguir en mi berrinche. No, pero es que es algo frustrante porque este año tuvimos producciones independientes muy buenas. Tuvimos un montón de películas, o sea, mientras las grandes corporativos y las grandes productoras fracasaron en la mayoría de las cosas que hicieron, los independientes se lucieron bastante. Ellos hicieron que la animación de 2017 se salvara en su máxima expresión y que entregara mejores cosas que ha entregado en años pasados. Y las productoras grandes se durmieron en sus laureles y dijeron ay, ¿para qué nos esforzamos? Y de todos modos los van a nominar en diferentes categorías. Y los resultados están aquí. Donde Boss Baby nominado a un Oscar, Cars 3 y mi villano favorito nominado a Tsunami, con el Capitán Cansoncillos también nominado por ahí. Hubiera sido el colmo ver también nominado a The Moji Movie, pero digo, creo que Dios todavía nos quiere un poquito. Así que... Ay, no, detente, sí, no. Sí, menos mal. Ya eso sería tu moch. Así que, de todos modos, en las producciones grandes, Coco era como el que la ganadora más obvia y la más... La predecible. La predecible, la más predecible. Y sí se merece, digo yo, el premio a Mejor Película, no a Mejor Película Súper General, porque aparte tenemos a los independientes y ahí yo tengo más amor con los independientes este año. Pero la tenía muy fácil, la tenía muy fácil. ¿Se merece este premio específico, pero se merece los otros 10? Ay, yo no sé. Yo estoy del lado de Chucho. También creo que, efectivamente, dado los competidores que tuvo, o sea, esta pelea estaba arreglada y efectivamente tenía que ganar. O sea, se merece el premio dado las clasificaciones. Y también estoy del lado de que los independientes todos me parecen increíbles. Y efectivamente, tener a Coco como la película con mayor número de anis de toda la historia me parece algo demasiado exagerado. No me malentiendan, es una buena película, pero no me parece la mejor película de la historia de los anis. Creo que eso es exagerar un poco. ¿Ya que Disney compró a los anis? Ya empezamos con las teorías de Arturo Tunes. Muy pronto en mi canal, espérenlo. Oh, Dios mío. A lo que voy es, por ejemplo, creo que hay clasificaciones que sí se merecía. Por ejemplo, el trabajo musical de Coco sí me parece muy impresionante. Aquí quiero hacer un pequeño shout-out a quien realmente es la persona detrás de la música de Coco. Se menciona muchas veces a Michael Yachino, sí, pero realmente la persona detrás es esta Germaine Franco, que es una compositora del paso, o sea, tiene ascendencia mexicana, y que realmente fue quien compuso Recuérdame y Un Poco Loco, incluso asistió al mismo Yachino en la creación de la música. Ella, de hecho, subió a recibir el premio de música que se llevó Coco. Entonces, hay algunas clasificaciones que genuinamente creo Coco sí merecía, pero hay otras que creo, como por ejemplo diseño de personajes, que es que se la quitó a The Breadwinner, o por ejemplo, producción, que le ganó también precisamente a The Breadwinner, o a Lovin Vincent, o a Este Rincón del Mundo, que digo, creo que habían otros nominados mucho mejores en este aspecto. Sí, o sea, hay cositas que resultan ser casi casi como un mini insulto ante todo eso, de hecho. O sea, Coco nominada dos veces por mejor storyboard, me estás dando justamente los feels. Igualmente, o sea, sin desprestigiar a la labor de Anthony González como la voz de Miguel en Coco. De Breadwinner, dos nominaciones. Ajá, o sea, digo, Anthony González hizo un espectacular trabajo, pero... Como persona latinoamericana, a mí me desespera específicamente ver en películas de Estados Unidos este tipo de doblaje en el cual hablan como de ¡Oh, here is my dear abuelita! ¡Let's go to break the piñata, abue! Y es como, no, cállense, hablen en inglés, hablen en español, pero no hagan eso. Bueno, eso es algo muy personal. Pero sí, o sea, lo que me dolió fue las dos nominaciones directamente storyboard y lo que fue, eh... pues la categoría de guión en general. O sea, la categoría de guión me decepcionó mucho este año. Sí, o sea, no le echemos el agua negra, Coco, a decir, no, es una película que no vale la pena ninguna de las nominaciones. No, no, pues... Sí, eh... Sí está muy bien. Pixar lo hizo nuevamente. Pero que sea la mejor en comparación y que tanto le he puesto a dichos nominados que tal vez rindieron más o que tal vez se esforzaron más para llegar a la nominación y aún así no haber ganado es algo que... que a nosotros nos da como piedra, nos pone... Esperen, denles crédito. Es que son once. Contando con la principal, uno diría tal vez cinco, pero once... ¿Coincidencia? No lo creo. Si la pusiera en un ranking personal de películas de Pixar, sería fácilmente mi segundo o tercer lugar en la lista. Pero creo que esto se da más, este... No por el hecho de que la quieran reconocer porque es buena, sino que se da porque... todo mundo se durmió en sus laureles en este momento y considerando las influencias políticas o influencias sociales que tienen los... las entregas de premios en este entonces, la idea era como que mejor premio a esta película que tiene un estudio grande en lugar de... al sujeto independiente que no influye en nada en mí. Sí, y en ese aspecto precisamente... O sea, yo, por ejemplo, soy de los principales seguidores en redes sociales, por ejemplo, de Leon Rich, el director, y efectivamente él constantemente pone cuestiones de la producción de Coco. Y efectivamente, cuestiones de diseño de personaje, de modelaje, sobre el aspecto de los esqueletos en los personajes principales, me parece muy interesante. Había cosas de producción muy interesantes en Coco. Eso no se lo quito, por ejemplo, en la película. Me parece que sí hizo cosas genuinamente innovadoras en ese aspecto. Genuinamente es una muy buena película. Pero eso creo que efectivamente iba en cosas como... Tal vez sí, efectivamente, diseño de personajes, algo de producción, dirección, y efectivamente había una agenda política detrás que efectivamente me parecía interesante. De hecho, es la otra persona muy importante en Coco, que es la productora. Esto es algo que, de hecho, creo que muchas veces no se dice. El premio a mejor película va dirigido al productor. De hecho, en su discurso dice, o sea, que el hecho de que Coco ganara significa que la representación realmente importa. Y aquí empieza el Representance Matters, sí, señor. Exacto, exacto. Y eso fue lo que ella dijo literal. Representation really matters. Por un lado, creo que tiene un punto y está bien, o sea, creo que sí, el hecho de que Coco gana es un hincapié al hecho de que la gente demanda películas no solo del personaje blanco ganando, sino que queremos también películas que nos identifiquemos, por ejemplo, la población latina. O sea, creo que mucho del éxito también de Coco es eso, pero también tenemos que reconocer la representación de otros lugares, insisto, de Brett Winner es una cuestión en Medio Oriente. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? A pesar de que yo no me identifico específicamente con ello, creo que es algo que merece reconocimiento. Y sí, es algo interesante notar a Coco como una de las películas que ha tocado el tema de la descendencia latinoamericana, la cultura latina, aunque se enfoca específicamente en México, Disney ya nos había traído antes lo que fue cultura latina en películas como por ejemplo Las locuras del emperador, que debido a su tardanza en producción no pudo mostrar lo que verdaderamente quería mostrar, que era la cultura inca de una forma nueva, interesante, sino que por cuestiones de producción tuvo que cambiar a una película que sí era basada en la cultura inca, pero que tenía muchos elementos estadounidenses, entonces que Coco haya sido capaz de mostrarnos este contapié en esta continuación de una cultura latinoamericana es excelente, es bueno, o sea, yo no soy de mexicano, pero yo me sentí muy a gusto con la película, me gustó bastante, me gusta que toquen este tipo de temas, realmente me encanta conocer culturas de otros países por animación, y es un punto a favor a Coco, no vamos a desprestigiar, alguna se lo merece, sí se lo merece, no nos malinterpreten, pero estamos un poco celosos en ese sentido, no, hay que bajar a Disney de esa nube porque muy pronto nos comprarán a todos, bueno, ve el lado bueno, al menos no ganó Cars 3, ay no, calla, para mí Cars 3 me gustó, pero no merecía ganar, no, o sea, yo tampoco la odio Cars 3, me parece la mejor de la trilogía, voy a diferir con, esto lo dejaremos para otras palabras, sí, esto ya lo hablamos en el, en el podcast pasado, como ya mencionamos, existen la categoría de mejor film independiente, donde tuvimos una gran cantidad de obras importantes, para clasificar en film independiente, incluso no necesariamente tienen que haberse estrenado en Estados Unidos, con que hayan ganado alguno de los, este, festivales importantes a nivel internacional, son suficientes para clasificar, y la mayoría de los que están en mejor film independiente, son porque ni siquiera estuvieron en suficientes salas como para clasificar a la clasificación más importante, que es la de mejor película. en este caso, tenemos nominaciones muy interesantes, que, yo sinceramente, me hubiera gustado verlas, pero, incluso en mi país, no llegaron, en mi ciudad, no llegaron, un ejemplo claro, tenemos a Loving Vincent, como su nombre lo indica, trata sobre la vida del pintor, Vincent Van Gogh, y particularmente sobre las circunstancias que llevaron a su muerte, recibió el premio a Mejor Película Animada en la 30ª edición de los premios de cine europeo en Berlín, esta historia lleva su tiempo, lleva su propio estilo característico, y muy poco se vio en cines, otro gran ejemplo de Big Bad Fox, Another Tales, es otro de los grandes candidatos que estuvieron, es una historia muy bonita, a decir verdad, en mi país no llegó, lastimosamente, me tocó ver solo el trailer, y estoy ansioso por ver más, y el ganador en esta categoría fue algo que verdaderamente me gustó, ya lo hemos mencionado antes, y es The Braid Winner, The Braid Winner es una historia basada en la novela, en la novela del mismo nombre, en el bestseller, en el cual podemos ver a Parvana, una niña que, a pesar del conflicto en su país, ella decide empezar a vestirse como niño para poder trabajar y ayudar a mantener a su mamá y a su hermana, donde de nuevo tenemos una cultura que es opresora en un género que no le gusta que las mujeres hagan ciertas actividades y llega una que dice yo no puedo conformarme con esto si yo no lo hago quien lo hace entonces tenemos un hermoso candidato un hermoso ganador que viene de la mano del estudio Cartoon Saloon sus dos obras animadas principales que es Song of the Sea y The Secret of Kells ambas fueron nominadas en sus tiempos a los Oscars a Mejor Película Animada sean muy pocos estudios pequeños logran llegar a ese calibre pero el mismo uno de los directores que es Tom Moore uno de los productores el mismo dijo que a él no le importaba si ganaba o perdía dijo que lo más importante es haber llegado a clasificar haberle ganado a otros o haber llegado a ocupar puestos con Disney es todo un honor para ellos la película fue dirigida por Nora Tumei también ha trabajado en las obras anteriores de Saloon y verdaderamente este estudio es experto en lo que ya les decíamos en mostrarnos una cultura nueva en mostrar esos aspectos esos pequeños detalles que quedan plasmados en su estilo de dibujo que quedan en su diseño de personajes en su historia es muy orientada hacia los niños pero está tan bien hecho tan hermoso que no es difícil seducir a un adulto lastimosamente la película tuvo una muy baja recaudación si de alguno de los que nos están viendo tienen el privilegio de que en su país se estrene de Breadwinner por favor véanla es nuestro recomendado es una producción muy buena y si no es así te volveremos tu dinero o te obligaremos a verla golpeándote matarlos hasta que la vean saben que soy el pasivo agresivo de aquí así que no y precisamente como decía Arturo la producción precisamente trae todo esta esencia de representación en Medio Oriente la productora más importante en este aspecto era precisamente a Yelina Yoli que estuvo asistiendo en la producción en una cuestión de trasfondo cultural ayudaba en una especie de con las guías y restricciones sobre la representación de estos aspectos que si no saben a Yelina Yoli también está en muchas de estas cuestiones de representación entonces yo creo que si era importante no se le dio tanta publicidad a su participación como tal vez se debería porque yo creo que prefirieron que no opacara la importancia del estudio si creo que se dio cuenta de eso de que más allá que jugara la influencia como mucho de hecho yo lo sospeché desde un inicio dije ay no probablemente a Yelina Yoli quiera opacar los reflectores y no lo hizo y eso si fue como bastante agradable sí o sea fue sorpresivamente bueno si fue moderado de hecho siempre las personas que están al frente de esta producción son precisamente como mencionaba Arturo la directora Nora Thorny y la actriz precisamente del personaje principal que es esta Sara Choundry que es una niñita que es muy fan del libro original de hecho constantemente cuenta la anécdota de que ella conoció a la autora del libro antes de incluso hacer el cast para pertenecer a la película definitivamente el Cartoon Saloon se destaca por esta representación por ejemplo de animación como si se tratara de un cuento en la cual luego se pierden estas dimensiones es más acá leyendo parte de la de la respuesta que le ha dado la crítica a la película Los Angeles Times nos dice The Breadwinner nos recuerda una vez más que lo mejor de la animación nos lleva a cualquier lado en cualquier momento y nos hace creer y es efectivamente esta esencia la que podemos ver en todas las películas del estudio pero que por alguna razón como no es un estudio muy famoso como no es de alta categoría no llegan a ganar en las nominaciones la película fue nominada diseño de personajes fue nominada también para la música la producción el storyboard la actuación de voz y muchas de esas se las llevó Coco se le quitó le arrebató la oportunidad para llegar a hacer más para llegar a destacar como lo ha sido en otras premiaciones por ejemplo ganó a la mejor característica animada en los premios de la asociación de crítica de cine en el área de Washington DC fue un gran título para ella también a los premios Golden quedó en cuarto lugar que no se le dé este reconocimiento en aspectos tan básicos como puede llegar a ser el diseño de personajes el cual es hermoso y entona de acuerdo a la paleta de colores y demás elementos propios del estudio que aún así no pasan a lo monótono o a lo general por así decirlo es algo es una pena que no se le diera el reconocimiento que merece y esto si me pone furioso ahí si ve Chucho regáñalos puedo decirles groserías no porque youtube me censura bueno yo nada más como una pequeña anotación a todo esto las otras dos nominadas precisamente son Napping Princess que es de Kenji Kamiya que es el director de todo lo que tiene que ver con Ghost in the Shell Stand Alone Complex y el creador de Blood The Last Vampire que precisamente es una historia interesante la verdad no me pareció tan impresionante como el resto de los nominados pero aquí no quería mencionar nada al respecto porque creo que The Bird Winner es una obra que merece mucha atención y quería que se le pusiera mucho enfoque pero ahí tengo una opinión muy fuerte en este aspecto y es que aunque salió en noviembre de 2016 realmente toda su difusión fue en 2017 y sobre todo para Occidente para mí la mejor película de animación de todo 2017 es la otra nominada que es En este rincón del mundo del director Tsunado Katabuchi que es una historia situada en la segunda guerra mundial sobre la cuestión de Hiroshima pero no en el sentido de sobre lo fuerte o trágico en ese sentido del ataque nuclear sino sobre la cotidianidad de la gente que vivió en esta época esta película para mí es realmente la película más importante ya después hablaré más a fondo no quiero que esto opaque lo que ya mencionamos sobre The Breadwinner pero para mí en este rincón del mundo es la película más importante y desgraciadamente esta fue su única nominación y fue por el carácter de clasificación de mejor film independiente y desgraciadamente al igual que The Breadwinner se ha llevado una gran cantidad de premios de hecho se llevó por primera vez el premio a mejor director por parte del Blue Ribbon que es uno de los premios más importantes de dirección en Japón ningún otro director de animación se ha llevado este honor entonces esta es una película que desgraciadamente no recibió la difusión adecuada y ha sido opacada en Occidente de una manera impresionante en su país de origen no tanto en su país de origen si ha recibido la crítica incluso este es un dato que tal vez no sea tan relevante pero si ustedes entran también la crítica la ha recibido bastante bien en Occidente actualmente en Rotten Tomatoes cuenta con un 98% y este desgraciadamente son pocas las personas que la han podido ver me pregunto por qué los viejitos de la segunda guerra de las academias no la quieren nominar si desgraciadamente ya saben Hiroshima Occidente no se llevan bien a veces si por algo será si por algo será insisto no es una película que va uno tiene eventualmente el suceso ocurre o sea pequeño spoiler pero obviamente si ya sabes de dónde viene la persona y la época ya sabes en qué va a terminar esto pero realmente es más sobre la cuestión de cotidianidad tiene un tono más alegre durante gran parte del film y también busca retratar que no todo era solo tristeza etcétera que prácticamente casi nadie quiere tocar muestra la inocencia que tenían esas personas muchos murieron inmediatamente pero los que no tuvieron que vivir ese asunto entonces me agrada que la animación japonesa tenga los pantalones para enfrentarlo y mostrarlo no de forma de crítica o de forma de echarle la manaya la culpa a Occidente sino que lo muestra de una forma bella y de cómo el espíritu de supervivencia es grande en todas partes del mundo me recuerda mucho a una película que yo realmente adoro que es La tumba de las luciérnagas de hecho es mi favorita de Ghibli si la mía también entonces me alegra que la animación toque estos temas yo sí lo único que me da lástima de esta película es su poco recibimiento acá en Occidente sí bueno pasando a la siguiente clasificación tenemos la de cortometraje animado tuvimos Dear Basketball que fue nuestra ganadora de parte del increíble Glen Keane y el basquetbolista Kobe Bryant ¿por qué ganó Dear Basketball? porque la verdad es que Glen Keane es una leyenda de Disney o sea literal es una leyenda de Disney porque le otorgaron dicho nombramiento en 2013 por su trabajo de personajes en películas como Tarzán en Pocahontas como productor en Enredados incluso trabajó en el corto de Paper Man pero después de 37 años de trabajar en Disney se salió del estudio y ha estado actualmente trabajando en producciones aparte independiente Kobe Bryant también se ha retirado del ambiente de basquetbol y decidió hacer un poema producto de su retiro en este poema muy emotivo en el cual describe toda su pasión acerca del deporte decide contactar a Glen Keane y dice oye ¿por qué no hacemos algo en conjunto? y de ahí salió el corto ganador que es este Dear Basketball Sweet la animación de personajes de este cortometraje es increíble y tiene un estilo de bosquejo que es bastante bastante impresionante es clásico de Glen y el corto el corto es muy nostálgico especialmente para los que han jugado basquetbol y le tienen un gran cariño en Estados Unidos se ve mucho eso es un deporte casi como para nosotros puede llegar a ser el fútbol para ellos es el basquetbol entonces sería el béisbol pero bueno sí cuenta cuenta bueno sí también sí es que en Estados Unidos hay varios hay más es que depende del círculo al cual te enfoques precisamente o sea aquí por ejemplo el fútbol es el que juegas con la gente de la cuadra porque es la cascarita pero en Estados Unidos precisamente muchas veces es el basquetbol porque es el que puedes agarrar un balón y ponerte a jugar allá no es el soccer es el deporte es el deporte de la calle por así decirlo y es lo que quiere mostrar el corto como el basquetbolista le cogió amor al deporte pero que por la edad y las circunstancias de la vida pues le toca le obliga a dejarlo sin sin quitarle o sea dándole el reconocimiento que que él merece fue algo muy bonito pero también creo que los demás cortometrajes dentro de la lista también tenían su oportunidad a mí el que más me gustó fue Son of Jaguar del mismo Jorge Gutiérrez el director del Tigre por ejemplo entonces me gustó que era un corto en 3D incluso hay una referencia al Tigre dentro del mismo tal vez no merecía ganar porque en sí es muy básico y lo que me parece también muy interesante es que teníamos dos nominados en stop motion teníamos Hedgehog's Home y teníamos la que me parece debió haber ganado en este puesto es Negative Space sí de hecho este Negative Space es un corto muy fantástico un corto que retrata la crudeza de las relaciones interfamiliares de una forma muy creativa no solo usando el stop motion sino usando las alegorías metafóricas que tiene y realmente fue mi corto favorito de todo 2017 sí sentí que debió ganar más Negative Space un poquito más de reconocimiento pero que al menos se lleve los óscares y no es que yo tengo un problema muy personal con Dear Basketball ¿sabes? bueno yo he sido también medio apasionante del básquetbol y todo el estilo y yo tenía hasta los juegos de Kobe Bryant para Nintendo 64 y pues cuando se retiró por las acusaciones de violación pues ¿cómo te explico? ¿cómo te explico eso? sí hay un poco de polémica y cosas incómodas alrededor de la figura de Kobe Bryant o sea no no se escapa no se escapa sí pero en sí Negative Space es como para mí es considerado como uno de los mejores cortos que han salido en el ámbito de stop motion y merece más reconocimiento del que tiene ahora por favor que le den el Oscar ¿qué es lo que sigue Xolotl? en esta misma rama de cortometrajes tenemos como al amigo incómodo que es la producción especial que son básicamente me gusta pensar que son como los mediometrajes pero realmente también incorpora como los bichos raros que son estas producciones de parques o los cortos en 360 que duran más de 20 minutos o sea básicamente son todos los los raros que dijeron bueno tenemos cortometrajes tenemos largometrajes y todo lo demás hasta ahí luego se meten episodios de doble duración y es como de qué sí ajá exacto o sea son son los los especiales o sea por eso es producción especial son los especiales autoconclusivos o cosas así entonces sí esta clasificación es un relajo ay mídeme soy especial diría Rafita somos las especiales ay no 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 creo que voy a quitar eso te va a ofender sí mucho este pero a todo esto este tuvimos a algunos nominados que o sea hasta da pena que estén aquí bueno tuvimos el corto de tango previo a su serie que ok digo está bien que esté ahí es Disney tenía que estar ahí pero por otro lado tenemos el corto de Olaf el previo a la película de Coco que o sea obviamente no iba a ganar o sea y si ganaba creo que se habría vuelto el meme más grande de todos los Anis o sea espere salió Olaf y salió enredados y no salió de Jungle Movie no ni el especial de tres partes de un show más no no o sea de verdad o sea esto es todo súper comprado o sea creo que Disney desembolsó mucho este año para patrocinar los Anis sí no 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 fue una cosa terrible o sea insisto no sé a quién se le ocurrió que nominar al conto de Olaf era una buena idea pero bueno no le quiero dar más publicidad está cochinada perdón pero sí yo estoy del lado de todos de que esta cosa está horrible pero bueno los otros nominados sí son buenas nominaciones por ejemplo uno fue para la fundación pediática de tumor cerebral que son cortos enfocados para que los niños puedan lidiar con este tipo de ahora sí que de problemas una vez que son diagnosticados con este tipo de cuestiones y el nominado fue para cuestiones de de este de depresión que se llama Feeling Sad y estos cortos son a través de como amigos imaginarios entonces este me parece muy buen nominado el otro es un proyecto que yo llevo muchos años siguiendo que se llama Pig The Damkeeper Poems que están basados en los poemas sobre un pequeño cerdito y un zorro y es de un estudio que salió de dos animadores de Pixar que es Daisuke Susumi y este Robert Kondo de hecho es dato curioso este Daisuke Susumi está casado con la nieta de Hayao Miyazaki algo muy curiosito pero ellos crearon su estudio a partir del primer corto que hicieron de estos dos personajes y ahora están creando como toda su saga y universo a partir de ellos entonces la última serie que hicieron que son diez cortitos como de dos minutos cada uno salió nominada aquí pero el ganador realmente es una producción increíble que se llama Revolting Rhymes que es una producción británico-alemano-sudafricana ¿por qué? porque los directores son alemanes la producción es británica y el estudio que animó todo es sudafricano entonces son básicamente basados en unos cuentos de este Quentin Blake y son unas reinterpretaciones de cuentos clásicos que básicamente recuentan por ejemplo la historia de Caperucita Roja de Cenicienta todos de tal manera como si fueran como sucesos de la vida real y tratan de ser lo más irreverentes posible como si con Shrek no fuera suficiente exacto sí la verdad Busa Caperuza bien hecho sí exacto ay no ¿por qué me recuerdas esta película? de hecho todo es narrado desde la perspectiva del lobo feroz ¿como Busa Caperuza? ajá básicamente insisto pero bien hecho no se asusten insisto está muy bien hecho la producción es increíble la recomiendo muchísimo se van a reír se van a genuinamente la trama los va a atrapar y van a estar completamente tensos la primera parte me parece mucho mejor que la segunda pero veanla y bueno ya hemos hablado de todos los formatos cinematográficos ahora quisiéramos hablar un poco sobre las series o los formatos serializados en los cuales también hubo un poco de atención aunque yo no soy muy fan de llegar y decir mejor producción animada para niños en esta categoría tenemos nominados muy interesantes aparece en netflix con su stop motion de booty thunderstruck también aparece amazon increíblemente con sus dos producciones que es lost in us y nico y la espada de luz quien ya me siguen en mi canal sabrá que yo he apoyado a nico desde el pilot me ha parecido una buena idea me gustó mucho el formato de cómics que sacaron me gustó mucho la historia y creo que nico me sorprendió que le dieran luz verde para una primera temporada este sería uno de mis por así decir los favoritos dentro de la lista de nominados y también tenemos a vaya sorpresa disney con enredados la serie la serie también ha gustado bastante acá en latinoamerica ha gustado también entonces fue un buen nominado aunque no me gusta mucho el estilo de diseño que está tomando disney tanto para enredados como para big hero no no me gustó en sí pero la trama la ha manejado de cierta forma bien le dio una continuación algo que yo no esperaba que estuviera continuación entonces tal vez merecía esa nominación pero nuestro ganador indiscutiblemente fue escandalosos con panda arts en este episodio panda se quiere volver artista quiere impresionar a su profesora de arte para sacar una buena nota y la inspiración le llega de donde menos esperaba de charlie realmente puedes ver este episodio fue muy divertido es maneja una muy buena trama una enseñanza al final digna de escandalosos y en lo personal yo creería que los Annie le dieron al clavo en escandalosos por esta parte la serie ya merece tener su reconocimiento ha sido uno de los muy pocos buenos estrenos que ha sacado últimamente Cartoon Network y merece el amor a nuestro pequeño trío de osos y moviéndonos a temas un poco más adultos y de un coeficiente intelectual más alto o que no tuvimos a nuestro ganador de serie para un público general en la cual sí también tuvimos unos nominados un tanto interesantes ¿no es así chucho? de hecho siempre me peleo con los Annie's y con los Emmy's con respecto a estas categorías de producciones animadas para público general o para adultos por el simple hecho de que siempre se termina nominando como a los mismos de siempre que si los Simpson que si padre de familia del lado de Adult Swim está Robot Chicken que Robot Chicken es muy bueno pero no tiene como el impacto que tenía cuando salió y aquí pues me sorprendió que realmente hubiera una mayor variedad con respecto a los nominados sí está Robot Chicken de nuevo por su especial de Navidad pero por un lado tenemos a Samurai Jack por el episodio 93 el episodio donde él regresa ahí enfrente a Scaramouche el que habla así un episodio plenamente fantástico aunque realmente me hubiera gustado que estuviera nominado el 94 que es más artístico y más visual que narrativo también está Bojack Horseman nominado por Stupid Piece of Shit una serie que ha sido muy ignorada y muy infravalorada dentro de las premiaciones y aquí también pasa lo mismo por el hecho de que nominan su episodio más uno de los episodios pues aceptables pero de los más debilcillos que tiene la temporada no tiene los dos grandes que fueron en la temporada de Bojack Horseman y aunque es agradable verlo ya por fin nominado es algo triste ver que pues lo están nominando por episodios que no están tan chidos también está nominada la serie de Big Mouth por el episodio de I Am I Gay en el cual el pequeño personaje de Andrew duda de su heterosexualidad al después de un test al ver a la roca y a David Bowie ¿qué? sí ese episodio es muy divertido sinceramente y también está Rick y Morty el gran ganador por el episodio de Pickle Rick y también aquí es donde me voy a enojar y digo caramba tuvimos el episodio de de Ricklantic Mix Up que ha sido considerado como el mejor episodio de Rick y Morty y tiene el 10 cerradito en IMDB y nominan a Pickle Rick que es como el episodio más me de toda la temporada es algo que siempre me enoja porque memes porque memes y porque o sea a veces cuando veo estas cosas digo ay a ver vamos a ver cuál es el episodio más memeado por los chavos según lo que dirían las los grandes miembros de las academias que dominan y pues vieron memes de Pickle Rick y dijeron ay pues debe ser el mejor episodio de la temporada pónganse a ver la serie caramba si totalmente suena algo así gana Pickle Rick gana Pickle Rick y es algo pues eh con sentimientos encontrados por un lado es bueno que a a Rick y Morty por fin se les dé algo de de reconocimiento después de tantos años en los cuales estuvieron siendo pacados por Robot Chicken y los Simpsons los Simpsons ay y pero por el otro lado es como de bueno al menos no ganó Robot Chicken otra vez así bueno pero enhorabuena por Rick y Morty se lo merecen no se lo merece Pickle Rick se lo merece más The Rick Atlantic Mix Up pero está perfecto como se han entregado los premios hasta ahora si yo tengo también sentimientos encontrados mirando a los a los nominados por ejemplo es increíble no salió los Simpsons eso y ahora es de Disney que pasó amiguito que pasó amiguito ajá podemos ver por los nominados incluso tal vez por el ganador que la animación ya un poco se va desprendiendo de los estereotipos del mismo de lo que los Simpsons nos tuvo cautivos durante tanto tiempo y llega series como Bojack Horseman como Rick and Morty y como Samurai Jack que no inició siendo para adultos pero que terminó siendo para adultos porque los adultos amamos a Samurai Jack amamos su historia amamos su diseño y me parece genial que se le dé por lo menos el reconocimiento de llegar Samurai Jack me hubiera gustado que hubiera ganado el episodio en que pelea contra las hijas de Aku Bojack Horseman esa nueva temporada me gustó bastante tal vez tenga un poco de diferencias por no por no encontrarle una mayor relevancia pero me gustó bastante tal vez el episodio me encantó en cuanto a la forma se demuestra a Bojack como él se siente como un miserable como él mismo se se da látigo se se echa la culpa de todo y como al final la ilusión de tener una hija lo ayuda a mejorar a querer ser alguien mejor por parte de Rick and Morty esta temporada pues la decir verdad y muchos críticos concordarán conmigo estuvo muy floja en comparación con las dos primeras hizo falta más el episodio que menciona Chucho y el primero es los mejores de toda la temporada solo dos y la temporada pasada tuvo como cinco entonces que ganara también se me hace como sospechoso porque la serie ya se está volviendo muy popular muy a la estilo geek y la ciencia ficción y tal vez eso le estaba jugando en contra yo por mi parte si este efectivamente por ejemplo de Bojack Hortman yo si estoy de acuerdo en su nominación me pareció muy de acuerdo o muy experimental el tomar este enfoque de lo que si la introspección de Bojack y como lo representa precisamente Samurai Jack también me pareció no me habría molestado que habría ganado a nadie le hubiera molestado a nadie creo le habría molestado que Samurai Jack ganara me hubiera molestado que Robot Chicken ganara de hecho Big Mouth es la única que yo considero como Robot Chicken y Big Mouth no me parece que deberían estar ahí Apollo Gauntlet y efectivamente Pickle Rick no creo que sea ni cerca efectivamente el mejor episodio de de esa de esa temporada me parece un buen episodio o sea está bien o sea me encanta como como los los escritores y eso lo digo constantemente a mi si me pareció que va progresando de cierta manera este el guion de la serie sobre todo en esta temporada hay algo que la gente no pone mucha atención pero el arco del personaje de Morty en esta temporada me pareció muy interesante la gente no le pone atención al personaje de Morty porque todo mundo se va a través del personaje de Rick y si te ves con Rick significa que eres un imbécil pero bueno exacto si o sea el arco importante es el arco de Morty me parece que si estuvo en ese sentido estructurado bien pero su final de esta temporada me parece bastante malo en lo personal pero volviendo a Pickle Rick se me hace un episodio bueno pero no tan bueno comparado con los otros ya mencionados se me parecen mucho mejor redactados lo único que puedo decir es o sea como Pickle Rick es todo el meme y está bien no sé I turn myself into a Pickle Morty and Pickle Rick ya viste Pickle Rick si ya ya no necesitas saber más para ver ese episodio pero bueno y bueno con eso terminamos con la parte de producción pasaremos a hablar un poco sobre los ganadores a los logros o achievements en este caso hablaremos brevemente sobre ellos en nuestra pequeña ronda relámpago Samurai Jack fue una de las grandes ganadoras dentro de los Anis al ganar diferentes premios como mejor diseño de personajes mejor animación de personajes e incluso sorprendentemente diseño de producción dentro de una serie animada llegando a ser reconocida por episodios como 93 94 y 92 los cuales son los episodios visuales los episodios donde llega Jack y el episodio con resultados sexuales y una de las grandes sorpresas de la noche fue el triunfo de Tom Kenny como mejor actuación de voz en una producción animada para TV y que personaje icónico de Tom Kenny le tocó nada menos que Bob Esponja ya conocimos que Hillenburg fue calificado como uno de los mejores animadores para esta entrega ahora Tom Kenny tiene su oportunidad de brillar y el pequeño revival de las animaciones de Mickey Mouse recibió nada menos que tres premios uno de parte de dirección en una serie el otro en música y el otro en storyboard tanto de música como de serie fue en su increíble especial de noche de brujas en The Scary Story Ever y en parte de storyboard en Be Inspired sin duda el estudio de Disney le presta particular atención al pequeño ratón y el hecho de que recibiera tres premios significa que está en buenas manos eso o que pagaron muy buen dinero también otra de las grandes ganadoras fue Trollhunters de Guillermo del Toro al ganar mejor animación de personajes en una producción para televisión nominada al lado de Trolls tres veces por alguna razón otra de las categorías que me enojan y de Tumbleleaf de Amazon una bien merecida para Trollhunters aunque sinceramente debió ser otra de ellas o alguna otra nominada que no fuera Trolls Rick and Morty se gana su merecido puesto en mejor libreto para animación en TV o plataformas digitales y Chucho será muy feliz de saber que Ricklantis Mix Up llegó como el ganador a este premio este episodio fue muy muy bueno me encantó ver este tipo de juego y me gustó el final lástima que no lo conectarán con el resto de la temporada pero realmente es un episodio que vale la pena como mejor libreto para animación lástima que no ganó como mejor serie para adultos porque la animación también se encuentra en otros medios en la animación de personajes en videojuegos ganó ni más ni menos que Cuphead ganándole incluso a otros como Horizon y Hellblade en este caso otro reconocimiento más al pequeño estudio MDHR y sumado a su pequeño reconocimiento por las contribuciones a la industria de la animación y bueno esto ha sido Tunificados espero les haya gustado esta segunda entrega y sin más les queremos despedir no olviden que cada una de estas entregas mensuales es en cada uno de nuestros canales así que suscríbanse a cada uno no olviden aquí a Xolotl de la animación a Arturo Tunes y a la Zona Cero síganme en mis redes arroba LZC oficial y la Zona Cero en Facebook yo 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 es el rap de la animación tú Arturo algunas palabras finales no se me ocurre nada mejor que el rap de la animación chanfle bueno espero que les haya gustado esta nueva versión de Tunificados no se los olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos veremos en un pronto video hasta la próxima somos a Xolotl, Arturo y el Chuchu y estamos aquí para rapearles con gusto vas a Xolote soy el ajojojolote aprendí algo ajolote este no no sé rapear la neta no de Colombia es Arturo y viene a dar flow duro tenemos transmisiones cada tres semanas así que velas todas no te las pierdas mañana de donde sacas tanta de mi cabecita hermosa chanfle chanfle chanfle